...y hoy empezaría esta rueda de prensa con una frase que yo creo que lo resume todo. Por fin se consiguió. Y digo por fin porque ayer se firmó el acta de recepción de las obras de urbanización del cementerio. Y creo que es algo, podemos decir, que muy importante para Novelda. Y digo, he dicho que por fin, porque no hay que olvidar que esta obra, las obras de este plan de reforma interior, pues el acta de replanteo, es decir, de inicio de las obras, se firmaron el 27 de septiembre del 2006. Que ha pasado tiempo y han pasado gobiernos. Y desde luego para mí es una satisfacción, primero como alcaldesa y después como concejal responsable de urbanismo, de decirle a Novelda que hoy ya disponemos de una zona de más de 31.000 metros cuadrados, de los cuales 8.000 y pico son viales, es decir, que se ponen a disposición de todos los ciudadanos, y hay una zona verde de más de 2.500 metros cuadrados. Entonces, ayer, como os he dicho, se produjo la recepción de las obras, una vez se han solventado todos los problemas, y el principal era, como sabéis, pues el de una subestación eléctrica que ha dilatado en el tiempo en que esta urbanización pudiera finalizar. Vamos a poder disponer de parcelas para la construcción de viviendas y desde luego, pues una vez comprobado por todos los servicios técnicos que esa obra se ha hecho de acuerdo con el proyecto que se presentó, pues yo me congratulo de que Novelda tenga esa parte terminada, acabada, y ya esté funcionando en toda su plenitud. Este proyecto va a favorecer fundamentalmente el desarrollo de un barrio y facilitar desde luego el tránsito de los vehículos por las calles que hasta ahora, como sabéis, permanecían cerradas porque no se había recepcionado y por medidas de seguridad. Es cierto que las obras comenzaron en un momento álgido para la construcción y se han recepcionado en un momento muy distinto. No obstante, yo desde luego creo que los solares están ahí y que la iniciativa privada hoy dispone ya de un suelo para poder construir viviendas y edificar. Y de esto, pues me parece que es una gran noticia, es algo que es importante para Novelda y desde luego para mí como alcaldesa, pues me congratulo de que tengamos ya una zona que podamos usar en las mejores condiciones y desde luego va a dar una actividad muy positiva para este barrio de Novelda.